Queremos seguir construyendo Andalucía y ahora lo haremos desde una oposición útil, desde una oposición, como no puede ser de otra manera, de Estado. Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente, una oposición eficaz, una oposición para asegurar que la democracia en Andalucía se ejerce efectivamente también, controlando al Ejecutivo, como no puede ser de otra manera, y haciéndolo con una oposición útil también, como no, desde el Parlamento de Andalucía. Nos pusimos un objetivo, claramente, en esta campaña electoral. Nuestro objetivo no era otro que el de la movilización, la movilización del electorado. Esto no se ha producido y, por tanto, no hemos podido conseguir ese objetivo y, sin duda, cuando la participación es baja, desgraciadamente es la izquierda la que suele sufrir esos resultados. Como hemos visto claramente.